El Instituto de Altos Estudios del Pensamiento del Comandante Eterno, Hugo Rafael Chávez Frías, presenta La Voz de Chávez Sobre el empejo del viento, voy mirando la sabana Ya yo no soy yo, yo soy un pueblo Yo me siento encarnado en ustedes, tú también eres Chávez, muchacha venezolana Tú también eres Chávez, muchacho venezolano Tú también eres Chávez, trabajador, trabajadora, abuela, abuelo Tú también eres Chávez Bienvenidos, bienvenidas, compatriotas, camaradas, amigos, amigas A su programa La Voz de Chávez Esta semana lo hemos denominado Asedio a Venezuela Un tema siempre en boga Un tema para el debate permanente Porque, como lo hemos dicho en otras oportunidades El asedio a Venezuela comenzó por parte del gobierno norteamericano Desde el mismo momento que Chávez asumió la presidencia de la república por vez primera Porque nuestros enemigos naturales Los enemigos de los pueblos que han decidido ser definitivamente libres Los enemigos de la construcción de socialismo Desde el primer momento tenían bien claro que efectivamente Chávez estaba ya encabezando un proceso para esto que acabo de decir Para la construcción de socialismo bolivariano en Venezuela Y desde allí servir de ejemplo para los demás pueblos de nuestro continente De nuestra América y del mundo De tal manera que ese asedio a Venezuela Ha sido permanente desde los inicios de la revolución bolivariana Y por tanto, repito, un tema de permanente debate Debemos estar muy alertas ante esta situación Y bueno, para conversar sobre el tema Hemos invitado hoy a un compatriota joven Muchacho de la patria Gran camarada Gustavo Villapol Y vamos a tener como biblioteca transversal En el día de hoy, como lo hemos hecho en otros programas Este libro que acaba de presentar Gustavo Junto a Geraldina Colotti y Verónica Díaz Son tres autores de las entrevistas Que conforman este libro Asedio a Venezuela Para militarismo, mentiras y bloqueo Es una edición de Badel Hermanos del 2021 Fue presentado en la Filbén de Caracas El año pasado También estuvieron los compañeros y compañeras acá en Cuba En la recientemente finalizada Feria Internacional del Libro En La Habana Asedio a Venezuela Un buen material Para estos debates que ya mencionaba Biblioteca transversal Es una coedición con el 4F Aquí, como dicen los compañeros Este libro da inicio a la colección editorial 4F Aquí lo mencionan ellos en la presentación Y dice, fíjense, estas páginas también quieren ser un mensaje En una botella Lanzada al mundo con el rompeolas de la lucha de clases Que es la lucha contra el capitalismo El imperialismo y el patriarcado Un mensaje dirigido a los movimientos populares Especialmente a los de los países capitalistas Paralizados por una propaganda que demoniza y falsea el proceso bolivariano Y que impide una solidaridad militante a gran escala Y ellos tienen acá en el inicio un pensamiento de Chávez que es fundamental Y lo comparto con ustedes también Porque es un pensamiento de nuestro comandante eterno Que podemos decir Explica por qué el asedio a Venezuela El asedio a cualquier país Que pretenda salirse de los amarres del imperialismo norteamericano Pues sufre las mismas consecuencias Y dijo Chávez Al imperio no hay que subestimarlo Pero tampoco hay que temerle Quien pretenda llevar adelante un proyecto de transformación Eso hay que tenerlo siempre bien claro Y por eso, repito, el debate La preparación permanente La organización, la unidad Para seguir enfrentando en cualquier parte del mundo Los intentos hegemónicos del imperialismo norteamericano En el caso concreto nuestro Bueno, seguir resistiendo y venciendo Los embates de ese imperialismo Desde nuestro territorio Y desde allí, ejemplo Para los demás pueblos de nuestra América Y del mundo Y bueno, sabemos que en esta Esta coyuntura actual Aunque el asedio viene desde los inicios Como ya dije Se ha estado arreciando en los últimos años Y por eso Tenemos en la coyuntura Desde hace algunos años ya La guerra económica Con la máxima potencia Que ha podido implementar el imperialismo Guerra, cerco económico Medidas ilegales, inhumanas Violación de todos los acuerdos internacionales Por parte de ese imperialismo Intentando a través del asedio Que el pueblo venezolano Frene de alguna manera El proceso de construcción socialista Pero lo que ha sucedido Es todo lo contrario Y por eso seguimos venciendo Las intenciones Del imperialismo norteamericano Nuestro pueblo En su gran mayoría Cada día A pesar de las dificultades Que nos han creado Y que ya Hemos venido resolviendo Afortunadamente Nuestro pueblo Cada día Con mayor conciencia De lo que significa Nuestra construcción socialista Por qué Esos ataques Del imperialismo Y por qué Debemos seguir Resistiendo Y venciendo Bueno Compañero Villapol Ya te anunciaba Invitado Para este programa De hoy En esta biblioteca transversal Con el libro Que ustedes presentaron Son Entrevistas realizadas A algunos compatriotas Este humilde servidor Está incluido Acá Luego les voy a decir Los nombres De todos los demás Y las demás Entrevistadas Pero por ahora Oigamos El saludo De Gustavo Villapol Adelante Muchachos de la patria Saludo Profesor Adán Chávez Embajador De la República Boliviana De Venezuela En Cuba Es un verdadero honor Estar aquí En este programa La voz De Chávez Que se transformaba En un referente Ideológico Para todo el continente Latinoamericano Pero que además Ha sido un hermano mayor Del periódico 4F Desde su nacimiento Siempre ha tenido Una expresión escrita En el periódico Del Partido Socialista Unido de Venezuela Así que Me siento en casa Pero además Es un honor Estar aquí El día de hoy Bienvenido Una vez más Gustavo Y es bueno Que El pueblo Sepa Los que No lo saben aún Las que no lo saben Porque Es una información Que se conoce Desde hace tiempo Tú eres El director general Precisamente Del periódico Del partido 4F Un material Muy bien elaborado Desde hace varios años ya Y que Forma parte De los documentos Que nuestra militancia Estudia Debate En nuestras bases Y en Toda la estructura De nuestro glorioso Partido Socialista Unido de Venezuela Además Bueno Tú eres Licenciado En Comunicación Social Egresado De la Universidad Central De Venezuela En este momento También eres Diputado De la Asamblea Nacional Electo Para el periodo 2021 2026 Y como decía Bueno Coautor Del libro Que nos está sirviendo Hoy De biblioteca Transversal Bueno Gustavo Y todos y todas Para iniciar El conversatorio Oigamos la palabra Viva De nuestro Comandante Eterno En el Acto Conmemorativo Al 191 Aniversario De la batalla De Carabobo Y por tanto Día del ejército Bolivariano En el 2012 Adelante Comandante Lo de Paraguay No podemos Desconectarlo De los planes Que se están montando Contra Venezuela Y contra otros países De nuestra América Es el imperio Y sus lacayos En estas tierras Por eso les decía La batalla De Carabobo No ha terminado Es la batalla Por la independencia La batalla Por la vida La vida De la patria La vida Del pueblo Y en otra Dimensión Cuando digo Batalla por la vida Además de la vida De la independencia De la libertad Del país De Venezuela También es la batalla Por la vida Cotidiana De nuestro pueblo Nuestra moral Nuestra capacitación Nuestro equipamiento Nuestra capacidad De defensa integral Desde lo moral Hasta lo material Para continuar Construyendo el socialismo Que es la verdadera democracia Es la verdadera Y única democracia En nuestro caso La otra opción Es el capitalismo La dictadura De la burguesía El robo Del país El saqueo Del país Solo en independencia Nosotros podemos Continuar Construyendo La patria Ser chavista Es ser Patriota Los que quieren Patria Están con Chávez No tienen más camino Los que quieran patria Vengan con Chávez A seguir construyendo La patria Libre Independiente De Bolívar La patria Democrática Verdaderamente Democrática Ahí está Compañeros Compañeras Como siempre El encendido discurso De nuestro comandante Eterno Totalmente vigente Y las verdades De Chávez Podemos decir Y por tanto Las verdades Del chavismo De todos nosotros Compañeros y compañeras Revolucionarios Revolucionarias Para no perder De vista El enemigo Principal Y fundamental De esta revolución A que nos seguimos Enfrentando Y por tanto También Como tiene que Seguir siendo Nuestra preparación Ideológica Política Social Cultural La unidad Para la lucha La batalla Y la victoria Sigue gritando También por todas partes Nuestro comandante Eterno Y uno de los puntos Me parece a mi Gustavo Bien importante Y todos y todas De seguir Teniendo siempre presente Es que Después de 200 años La batalla de Carabobo Continúa La batalla de Carabobo Es permanente Porque es nuestro Símbolo De libertad Nuestro símbolo De esa lucha Permanente Para seguir Preservando La libertad Verdadera De la patria Y por tanto Compañeros Compañeras Los que queremos Patria Seguimos Con Chávez Y por eso El imperialismo Nos ataca tanto Gustavo Teniendo eso presente Entonces ¿Cuáles crees tú Que en esta coyuntura Que estamos viviendo Son las principales Consecuencias Para nuestro pueblo Producto De ese Asedio Permanente Por parte Del imperialismo Norteamericano Y sus lacayos Y sus lacayos Ah, Gustavo Venezuela Ha recibido Una guerra Multiforme De diferentes Maneras Ha sido atacada A nuestra patria Desde que El pueblo Venezolano Decidió con dignidad Legir al comandante Chávez 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 En el 99 Pero para no hacer La historia Tan larga A partir de La partida física De nuestro comandante Y el comienzo Del gobierno Del presidente Nicolás Maduro Ha sido Un verdadero Pandemonio Lo que lanzó El imperialismo Norteamericano Contra el pueblo Venezolano Contra la patria De Bolívar El ataque Multiforme Ha tenido Cuatro frentes Fundamentales Un frente Militar Hemos sido Asediados Militarmente Hemos sido Atacados Militarmente Hemos tenido Intentos de invasión Hemos tenido Intentos de Magnicidio Violencia Terrorista En las calles De todo tipo De violencia Militar Violencia Paramilitar Intentos de invasión Desde Colombia Avalados por El gobierno Norteamericano Ha tenido Otra plataforma Que es la Plataforma Internacional Desde los Diversos Organismos Internacionales El ataque Contra el presidente Nicolás Maduro Y la revolución Ha sido Inclemente OEA ONU Comisión Interamericana De los Derechos Humanos Se inventaron El grupo De Lima Infinidad De formas De ataque En las relaciones Internacionales El tercer Frente Que le ha tocado Batallar El económico Ha sido uno De los más duros De los que ha dejado Vería más profunda Y nos llevó A una situación Bien compleja En los años 2017 2018 1019 Y bueno Ha dejado heridas Profundas En la población Venezolana Que progresivamente Las ha derrotado Y ha venido Superando Y el último Frente Que visualizo yo Que se desplegó De manera brutal En esta guerra Multiforme Contra Venezuela Es el frente De la guerra Psicológica Que tiene toda Una industria Cultural Que tiene toda Una plataforma Internacional Bestial Contra El gentilicio Venezolano Contra Las creencias Y la profunda Identidad De soberanía Y independencia De los pueblos Venezolanos Cada una De esas guerras Ha dejado heridas Yo creo que Las dos heridas Más Duras Han sido La económica Y la militar Porque ha afectado La cotidianidad Del pueblo Venezolano En todo su sentido La totalidad De la palabra Y también En la militar Pues porque Han habido Víctimas reales Han habido Asesinatos Personas quemadas Personas degolladas Fue una guerra Tremenda Que nos tocó Vivir en los últimos Siete años Pero que el pueblo Venezolano Con la mayor Gallardía Con la mayor Fuerza Con capacidad De resistencia Y de resiliencia Ha sabido Ir superando Progresivamente Y derrotar Así es Gustavo Y compañeros Compañeras Lo que decía Anteriormente A pesar de Todo lo que Nos han aplicado Dentro de ese Guión De golpe De estado Continuado Hemos resistido Y vencido Como pueblo Bolivariano Como pueblo Organizado Y consciente Porque como nos decía Chávez En el Video Anterior Estamos Construyendo Socialismo Que es la verdadera Democracia Y la mayoría De nuestro pueblo Lo tiene Bien claro Y las dificultades Que nos han creado Con esa Guerra Económica Mediática Con toda La Guerra Multiforme Como tú decías Gustavo Pues El pueblo Ha sabido Hemos sabido Enfrentar Todos esos embates Y no han podido Ni podrán Así que Contra ese Asedio Permanente Hacia nuestra Patria Por los intentos Hemónicos Del imperialismo Norteamericano Seguiremos Venciendo Ya regresamos Bien Continuamos Con su programa La voz De Chávez Asedio A Venezuela El libro De Gustavo Villapol Geraldina Colotti Y Verónica Díaz Como biblioteca Transversal Y les mencionaba En el primer El segmento Que está Conformado El libro Por varias Entrevistas Realizadas Por estos Compañeros Periodistas A Tania Díaz Adán Chávez Carolis Pérez Jesús Farías Eduardo Piñate Freddy Bernal Ernesto Villegas Polhac Fernando Soto Rojas Ricardo Molina Y María León La Leona De Chávez Y fíjense Rápidamente Les comparto Esto que dice Ernesto Villegas En la entrevista Que le hicieron Los compañeros Y donde Le preguntan Si Venezuela Es una dictadura Que persigue Y acalla A la disidencia Hablando De La batalla Cultural Y dice Ernesto Villegas Mostrar a una revolución Enfrentada A los derechos Fundamentales Del ser humano Es un Contrasentido El derecho A la información Es equivalente Al derecho A la salud Educación Vivienda Y todos los derechos Son mostrados En contradicción Con una revolución Es una matriz De ataque Permanente Tiene que ver Esto Refiriéndose Específicamente A la guerra Mediática Es crear La matriz De que somos Una dictadura Dentro de lo que es El asedio Permanente Contra Venezuela Y sigue Ernesto Es una matriz De ataque Permanente Que no solo Se ejecuta Contra Venezuela Ya que abarca A todo intento Revolucionario Por desmontar El capitalismo De alguna manera Lo comentamos Antes Donde quiera Que un pueblo Muestre Sus intenciones De ser Definitivamente Libre Allí estará El imperialismo Norteamericano Con los aliados Que tiene En diferentes Partes del mundo Intentando Frenar Las luchas Por la libertad Se activan Mecanismos Culturales Que van a Confrontar A ese Naciente Proyecto De cambio Refiriéndose Ernesto A lo que les estoy Diciendo Una de las entrevistas Acá En el libro De los compañeros Que nos sirve Repito De biblioteca Transversal Y para seguir Conversando Con Gustavo Oigamos Inmediatamente La palabra Viva de Chávez En la firma De la nueva ley Orgánica Del trabajo Que firmó Chávez Valga la redundancia El 30 de abril Del 2012 Adelante video Ayer leíamos La más reciente Reflexión De Fidel Alertando Lo que sabemos Muy bien O acerca De lo que sabemos Muy bien Los planes Los planes Yanquis Los planes Del imperio Y de la burguesía Criolla En esta coyuntura En este año 2012 Con motivo De las elecciones Presidenciales De Venezuela José Vicente Escribe hoy De nuevo Alerta De nuevo La conspiración Permanente Se llama La columna De hoy De José Vicente Rangel La conspiración Permanente De la burguesía Criolla La extrema derecha El fascismo Y sus aliados Internacionales Y el imperio Yanqui Porque sería Que el presidente De los Estados Unidos Dijo pocas horas Antes de venir A Cartagena Desde Miami Que él aspiraba Que hubiese Unas elecciones Transparentes Y libres En Venezuela En octubre ¿Acaso será coincidencia Que el jefe imperial Diga esto? No No es coincidencia Es el plan Es el plan La derecha Venezolana El imperialismo Y sus lacayos Saben Que nunca Jamás Nos ganarán Elecciones Presidenciales En esta patria Que despertó Más nunca Debemos ser capaces De ver Lo que No se ve A simple vista Y de neutralizar El plan imperial Y desde ya Nosotros alertamos Y estamos alertando A los países hermanos De este continente Del Caribe De Centroamérica De Sudamérica Y otros países Otros gobiernos Más allá De Asia De África Acerca de este plan Al que hay que Desenmascarar Enfrentar Y derrotar Por toda la línea Y asegurar La paz De Venezuela Con el favor De Dios Y el esfuerzo De todos nosotros Habrá paz En Venezuela Y continuaremos El programa De desarrollo Integral El proyecto Nacional Simón Bolívar Es decir El desarrollo De la constitución Del proyecto Constitucional Y en eso Seguimos Compañeros Compañeras Chávez Haciendo la advertencia En el 2012 Y es Repito Lo que hemos Estado Haciendo Realizando Enfrentando Con éxito A pesar De las dificultades Que han podido Crearnos Enfrentando Con mucho éxito Las pretensiones Del imperialismo Norteamericano Y sus aliados Ese asedio Permanente A Venezuela Es lo que Chávez mencionaba Allí En su palabra Viva Teniendo en cuenta La columna De José Vicente Rangel Otro De nuestros Eternos Camaradas La conspiración Permanente De ese Enemigo De los pueblos Contra Nuestra revolución Y contra Cualquier revolución Cualquier movimiento Progresista En cualquier Parte del mundo Han sido Derrotados Por el pueblo Venezolano Y por otros pueblos Del continente Y del mundo Nosotros Seguimos Desarrollando Los principios Fundamentales De nuestra Constitución Bolivariana En esta Construcción De Socialismo Bolivariano Y desde Venezuela Ya lo decía Anteriormente Ejemplo De resistencia De denuncia De saber Enfrentar Y seguir Venciendo Al imperialismo Norteamericano En ese sentido Gustavo Tú mencionaste En tus Reflexiones Anteriores Los siete Años Estos últimos Siete años De esa Conspiración Permanente Por parte De nuestros Enemigos Haciendo Referencia Efectivamente Lo entendemos Claramente Desde 2015 Hasta acá 2015 Porque Recordemos Que Muy importante Mencionarlo También En este Momento Que De las Veintinueve Elecciones Que hemos Realizado En proceso Bolivariano En estos Veintidós Años De revolución Hemos perdido Solo Dos De Veintinueve Extraña Dictadura También hay que Seguir diciendo ¿Verdad? Porque nos siguen Acusando De ello Extraña Dictadura Que realiza Dentro de tantos Actos Verdaderamente Democráticos Elecciones De las Más Pulcras En el Planeta Y de Veintinueve Hemos perdido Solo Dos Una De ellas La de 2015 Efectivamente Cuando Perdimos La mayoría De la Asamblea Nacional Y desde Ese momento Y aprovechando La partida Física De nuestro Comandante Eterno El Imperialismo Arreció Sus ataques Guerra Parlamentaria O intento De golpe Parlamentario Guerra Mediática Intento De asesinar Al presidente Y a otros Líderes De la Revolución Las Guarimbas Intentando Crear Una guerra Civil En el País Y Posteriormente En los Últimos Años Como Ya Decía Afincándose Lo más Duro Que pudieron En la Guerra Económica Que También Ya A estas Alturas Hemos Venido Venciendo Hemos 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 Resolviendo Los Problemas Que Lograron Crearnos Con La Guerra Económica Y Las Ilegales E Injustas Sanciones Que Nos Han Colocado En En Ese Sentido Entonces Gustavo Refiriéndonos Como Tú Lo Hacías Anteriormente Repito A los Siete Años Del 2015 Hasta Acá Con Toda Esa Guerra Multiforme Que Nos Han Aplicado ¿Cuáles Consideras Tú Que Han Sido Las Batallas Mejor Ganadas Por Nuestro Pueblo Adelante Gustavo Así Como Han Habido Hitos En La Etapa Que Le Topó Gobernar Al Comendante Chávez En La Vanguardia De La Revolución Bolivariana Y Se Transformó En El Gigante Que Es Como Lo Fueron La Victoria Del 99 La Victoria Del 98 Y La Victoria Constituyente La Victoria Del 2002 Ante El Golpe De Estado La Batalla De Sentinez En 2004 La Enmienda La Victoria Final Del Comandante Chávez Por Su Presidencia Han Habido Hitos Que Marcaron Esa Época También Esta Nueva Etapa De La Revolución Bolivariana Ha Tenido Sus Propios Hitos Y Algunos De Esos Hitos Se Han Formado En Grandes Victorias Del En Lo Que Va De Programa Uno De Esos Hitos Sin Lugar A Duda De Los Más Complejos Fue La Victoria Del Presidente Nicolás Maduro Una vez Partió Físicamente De Este Plano El Comandante Chávez Eso Fue Un Acto Heródico El Pueblo Venezolano En El Mayor De Los Lutos Luego Sin Lugar A Duda La Batalla Tremenda Que Hemos Descrito En Un Punto De No Retorno En Algunas Áreas Yo se Lo Comentaba La Otra Vez En La Habana Creo Que Desde El Punto De Vista Cultural Hemos Derrotado La Posibilidad De Que Seamos Una Colonia Extranjera Ya El Pueblo Venezolano No Afecta Por Ninguna Vía Ya Lo Demostramos Lo Demostramos En Lo Militar Lo Demostramos En Lo Económico Lo Demostramos En Todos Los Sentidos El Pueblo Venezolano Ha Tenido Una Gran Victoria Cultural Y Simbólica Frente A La Posibilidad De Que Nos Transformen En Una Colonia O De Que Tratemos De Ser La Calle Del Imperialismo La Primera Gran Victoria Ha Habido Una Segunda Victoria Que Han Sido Batallas Muy Importantes Por ejemplo La Batalla De Los Puentes Que Un Grupo De Jóvenes De Mujeres De La Revolución Bolivariana Pero Yo Creo Que Finalmente La Batalla Más Importante Porque Tiene Que Ver Con La Materialidad Y Si Si Decimos Lo Que Decía El Compañero Mars Que El Ser Social Determina La Conciencia Social Entonces Podemos Decir Que La Batalla Económica Que Derrotamos Al Imperialismo Y Además Le Demostramos Que Podemos Avanzar Hacia Una Sociedad No Rentista Ha sido Hasta Este Punto La Victoria Más Importante De La Revolución Bolivariana Y Vamos Ahora Hacia Una Nueva Economía Post Rentista Y Vamos Hacia Una Nueva Economía Productiva Que Es Lo Que Va a Determinar Realmente El Punto De No Retorno Sin Ninguna Duda Gustavo Y Estoy Seguro Que La Gran Mayor De Nuestro Pueblo Bolivariano Patriota Está De Acuerdo Con Eso Y Es Como Hemos Venido Diciendo Hemos Resistido Seguimos Resistiendo Hemos Vencido Y Seguiremos Venciendo Hemos Vencido En Batallas Particulares Y Muy Importantes Como Esta Que Menciona Gustavo La Batalla Económica La Batalla Cultural Que En Definitiva Abarca Todos Los Aspectos De Nuestra Construcción Socialista Ya Regresamos En Las Liñas De Chávez Yo Las Recomiendo Hay Una Serie De Hay Una Aislación Es Importante No Perder De Vista Lo Que Está Pasando Ahora Mismo En El Mundo Las Amenazas Contra Irán La Situación De Israel El Bloqueo A Gaza Las Tensiones En En La En La Península Coreana Entre Corea Del Norte Corea Del Sur Las Amenazas De La Utilización De Bombas Atómicas Por Parte Del Imperio Yankee De Israel El Bloqueo Que Se Pretende Imponer A Irán La Flota Que Llegó A Costa Rica De Más De 40 Buques De Guerra Y Miles De Márines Las Bases Navales Estados Unidos Aquí Mismo En Aruba Y Curazao Es 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 El Imperio El Gobierno De Obama Sigue Enviando Flotas De Guerra Por Aquí Al Caribe Centroamérica Al Mediterráneo Al Oriente Medio Al Canal De Suez Al Golfo Pérsico Al Mar Amarillo Es 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 El Imperio Está Está Inyectándole Más Tensión Al Mundo Y Luego De Ahí Viene La Tesis De Fidel Cualquier Evento Que Ocurra Cualquier Evento Que Ocurra Puede Disparar Un Conflicto Puede Disparar Un Conflicto Eso Como Que Tú Bueno En Un En Un Local Como Este Bueno Le De Una Pistola A Cada Quien y además pongas música violenta y además, bueno, empiezan algunos por ahí a tomar ron y no se te va y unos a pegarle un grito al otro allá, bueno, cualquier cosa va a pasar más o menos así está ocurriendo en el mundo y el primer responsable es el gobierno de Obama y sus aliados es allí importante seguir todas las reflexiones de Fidel de las últimas semanas yo hago una reflexión aquí también a todo esto, mirando nuestro continente hay que ver las declaraciones de hace pocos días del secretario de Estado Adjunto de Estados Unidos para América Latina cuando dijo que la relación más difícil para Estados Unidos en el continente es con Venezuela el comandante Chávez, compañeros y compañeras continuando nosotros acá con su programa La Voz de Chávez el comandante denunciando una vez más los intentos, las provocaciones de ese imperialismo norteamericano con el apoyo de sus lacayos el imperialismo desde esa época desde antes incluso como lo dijimos al comienzo y continúan por allí pretendiendo acabar con nuestra revolución bolivariana aplicándonos ese guión de golpe de Estado continuado con todas las aristas de las que disponen pero nuestro pueblo lo decimos una vez más sigue demostrando que ha decidido ser definitivamente libre y que nada ni nadie nos hará retroceder y por eso hemos resistido y hemos vencido seguimos resistiendo y seguiremos venciendo cualquier intento en este sentido del imperialismo y sus aliados y lo hemos mencionado en otros momentos Gustavo compañeros, compañeras no hay ninguna duda todos los revolucionarios y por supuesto las revolucionarias estamos de acuerdo con ello las mujeres son columna vertebral de esta resistencia contra el imperialismo me parece importante en este momento y teniendo en cuenta las advertencias del comandante eterno Gustavo mencionar que consideras tú cómo ves tú esa resistencia de parte de nuestras mujeres como parte integral de todo el pueblo qué herramientas usan qué herramientas tienen nuestras camaradas para lograr lo que hasta ahora se ha logrado adelante Gustavo el imperialismo norteamericano se dio cuenta de algo fundamental de dos columnas vertebrales de la revolución boliviana desde la llegada del comandante Chávez pasando hasta nuestros días primero en la economía venezolana que es rentista y su columna vertebral estaba sentada en su principal empresa petrolera PDVSA por eso sus ataques fueron allá segundo que nunca en la historia de Venezuela había habido un nivel de inclusión y de participación de la mujer venezolana como lo había en los últimos 23 años las mujeres han sido protagonistas del primer proceso constituyente de todos los procesos electorales han sido los líderes de base de cada una de las estructuras organizativas que ha diseñado la revolución bolivariana y actualmente más del 80% de la organización de base de la revolución bolivariana está compuesto por lideresas de calle de comunidad de hueche mujeres sin duda el imperialismo observó esto y el ataque económico más feroz fue directo a la mujer venezolana a la mujer joven venezolana a su futuro a su alegría a su capacidad de sentir esperanza dentro de nuestro país lo cual se había logrado en la revolución y la mujer venezolana no se achicopaló con eso sino todo lo contrario fueron las mujeres las que junto a los hombres por supuesto pero fueron las mujeres en su gran mayoría las que estuvieron en el puente defendiendo la soberanía de Venezuela las que estuvieron en las calles defendiendo la soberanía y la independencia de nuestro país pero además ante los ataques económicos fueron las mujeres a la vanguardia quienes dirigieron los CLAP los comités locales de abastecimiento y producción que fueron base de sustento en la época más crítica de la revolución bolivariana así que con herramientas culturales como la sociedad llena de mujeres heroicas que tenemos dentro del hogar jalándole la oreja a los hombres que estábamos confundidos o a los hijos e hijas que estaban confundidos jalando la oreja para decirles el camino histórico es este tanto con herramientas organizativas como las VCH el partido los diferentes movimientos sociales en los diferentes ámbitos como los CLAP las mujeres han tenido la vanguardia permanente en la defensa y en la resistencia de la revolución bolivariana han sido las mujeres en sus luchas quienes han tenido como bandera la independencia y la soberanía nosotros junto a ellas para lograrlo nuestro reconocimiento permanente a nuestras mujeres mujeres guerreras mujeres patriotas dentro de la conmemoración que hemos hecho hace poco hace unos días atrás de los 200 años se cumplieron 200 años del glorioso encuentro del padre libertador con la libertadora del libertador Manuelita Sáenz símbolo representante de todas las mujeres guerreras así como muchas otras que siempre conmemoramos también y teniendo en cuenta además de esto que acabas de decir Gustavo esa columna vertebral que representa para la revolución la participación de la mujer lo decía y lo dice Ernesto Villegas entre otros pero Ernesto Villegas refiriéndonos al libro en su entrevista que ustedes le hacen acá la batalla es cultural la batalla es fundamentalmente cultural en ese concepto amplio de lo que debe ser una revolución cultural para ser auténtica revolución tú crees que entonces dentro de esto que hemos conversado y la batalla fundamentalmente cultural una de esas herramientas principalísimas podríamos decir Gustavo es lo que Chávez llamó y que forma parte por supuesto de su legado ahora en esta coyuntura el motor moral y luces será ese motor como parte del legado de Chávez determinante en la resistencia que hemos hecho y que seguimos haciendo Gustavo adelante qué buena pregunta profesor porque yo creo que como se lo decía en la pregunta que me hizo anteriormente yo creo que hay puntos de no retorno en la revolución bolivariana y tiene mucho que ver con aquello que fue alguna vez los cinco motores yo tuve la oportunidad de irme por algunas escuelas en Venezuela cuando el comandante lanzó los cinco motores usted lo recuerda mucho mejor que yo de ser formador del motor moral y luces y creo que hay tres cosas muy importantes que me pide que las enumere primero la conciencia de soberanía e independencia como el bien más preciado creo que esto lo tiene el pueblo venezolano clarito no importa incluso si migró por condiciones económicas o por campaña mediática o por lo que sea incluso el venezolano que está fuera del país tiene una conciencia clara de que su país no puede ser la calle de nadie de que los problemas de los venezolanos los resolvemos los venezolanos eso es un valor extraordinario hay pueblos que aún todavía debaten ese tema nosotros lo tenemos como un valor fundamental segundo hay algo muy importante y es que el valor de la unidad cívico-militar no se puede sostener la revolución bolivariana si no estamos unidos pueblo y fuerzas armadas para defender ese valor bien preciado ese valor bien preciado y además todos los logros que podamos obtener o que soñemos y los que ya tenemos ese es un segundo valor importantísimo que se abrió el comandante Chávez sobre la independencia unidad cívico-militar y yo creo que lo tercero y está teniendo un papel determinante en este momento es la necesidad de construir una economía post-rentista de construir eso lo planteó el comandante Chávez clarito en el plan de la patria eso no es una idea nueva eso ha tenido multiplicidad de pensadores aquí en Venezuela tanto de la derecha como de la izquierda pero el comandante Chávez planteó un proyecto post-rentista eso es algo de lo que poco se habla y se trata de imponer como una nueva idea pero la verdad es que el comandante lo puso en el plan de la patria y creo que esas tres cosas determinan no solo las victorias que hemos tenido sino las victorias que tenemos por hotel moral y luces son los polos de una república moral y luces son nuestras primeras necesidades porque la batalla es fundamentalmente cultural para seguir venciendo en ese asedio permanente de parte del imperialismo norteamericano y sus aliados hacia nuestra querida patria ya regresamos bien compañeros compañeras llegamos al último segmento de su programa La Voz de Chávez con esta biblioteca transversal Asedio a Venezuela para militarismo mentiras y bloqueo una de las entrevistas que están acá la que le hicieron las dos compañeras y el compañero Gustavo a Fernando Soto Rojas el comandante Ramírez comandante de nuestra lucha guerrillera por la libertad reconocimiento desde acá a Fernando y a todos los luchadores las luchadoras de los años 60, 70, 80 tan importante esa lucha para lo que estamos construyendo ahora y fíjense rápidamente una de las preguntas que le hacen acá a Fernando ¿cuál es tu lectura del proceso bolivariano? esto es bien importante esta respuesta por eso la seleccioné para compartirla con ustedes dice Fernando responde en nuestra lucha por la transición del capitalismo al socialismo podemos identificar cuatro grandes ejes teóricos conceptuales en primer lugar el estado que es el tema central para el debate por eso es importante plantearse la cuestión de la transición a la sociedad comunal sobre la que es necesario tener una visión clara y luego el partido el tercer tema importante es la línea programática común para unificar a todo el pueblo a todos los sujetos de la revolución comenzando por la clase obrera el cuarto tema es el socialismo y por ahí sigue Fernando ideas para el debate de un gran camarada el comandante Ramírez asedio a Venezuela Gustavo para militarismo mentiras y bloqueo recomendamos como siempre lo hacemos en nuestra biblioteca de Chávez la lectura el análisis el estudio de un material tan importante para estos temas como es el asedio a Venezuela el libro de Gustavo Villapol Geraldina Colotti y Verónica Díaz para ir terminando entonces Gustavo ustedes presentaron el libro ya lo dije al comienzo en la Feria Internacional de Caracas en el 2021 pero también estuvieron acá yo tuve la dicha de acompañarlos acompañarte la Feria Internacional del Libro de La Habana en este año 2022 teniendo eso en cuenta y como es el libro nuestra biblioteca transversal de hoy ¿qué es lo más relevante que tú nos comentarías de esta investigación sobre el paramilitarismo las mentiras y el bloqueo del imperialismo norteamericano contra nuestra patria Gustavo adelante así es profesor tuvimos el placer de estar allá ustedes junto al ministro Ernesto Villegas nos acompañaron en la presentación del libro junto a hermanos y hermanas cubanas y compañeros también de Venezuela que se encontraban presentando otros textos o que lo acompañan usted en la embajada y bueno primero fue un verdadero honor presentar el libro en la cuna de la revolución cubana la cuna de la revolución latinoamericana que me imagina yo que iba a terminar presentando el libro allá en la capital de Fidel en el mundo donde Fidel le gritó libertad e independencia y socialismo patria o muerte al mundo entonces bueno eso para mí primero que fue un gran honor y agradecido por la oportunidad y segundo lo más resaltante que tiene asedio a Venezuela primero un compendio de entrevistas que hemos hecho en el periódico 4F el periódico del PSU que tiene la mejor característica que tiene es que entrevistando diversos dirigentes de la revolución bolivariana tiene una visión de la totalidad del ataque multiforme contra Venezuela por eso lo de paramilitarismo por eso lo de la guerra de los distintos tipos de guerras pues que plantea el libro ahí está Freddy Bernal está Ricardo Molina está usted mismo el profesor Adam Chávez está Ernesto Villegas dando un planteamiento cultural está Jesús Farías explicando la asedio contra Venezuela desde el punto de vista económico y bueno yo creo que lo más resaltante que tiene es eso que desde la mirada de diferentes ámbitos del conocimiento puede expresar con la ligereza y con la facilidad que nos da este género en la entrevista todo lo que ha vivido Venezuela en los últimos siete años creo que eso es lo que se puede resaltar de este texto que comparto con Geraldina Colotti y Verónica Díaz y bueno los textos que faltan ahora en el periódico 4F que ojalá algún día los podamos seguir presentando no solo en Cuba sino en todos los países que están luchando por su liberación así es Gustavo felicitaciones nuevamente por ese hermoso trabajo recogido aquí en el libro asedio a Venezuela y bueno lamentablemente la despedida por ahora Gustavo para todos nuestros pueblos bueno profe verdadero honor haber participado en la voz de Chávez nada más y nada menos aquí se lleva el moral del comandante para seguir transformando y luchando por los pueblos oprimidos del mundo que es placer muchísimas gracias por la invitación y bueno seguimos soñando seguimos batallando seguimos luchando contra el imperialismo por construir una humanidad distinta una humanidad justa equitativa donde las clases sean un sueño del pasado y como decía Bolívar nos transformemos en una sola clase que sea la clase de los venezolanos y las venezolanas aquí en nuestro país pero también en el mundo entero transformar la realidad es la lucha que nos enamora día a día y estar en la voz de Chávez es un gran placer muchísimas gracias por la invitación profesor venceremos gran abrazo Gustavo Dios te bendiga y a todos y a todas compañeros compañeras y cerramos el programa de hoy le rendimos homenaje nuevamente a nuestras mujeres María León la Leona de Chávez cierra el libro porque es la última entrevista que se recopiló en este trabajo de investigación en este hermoso libro asedio a Venezuela y fíjense que una de las preguntas que le hacen los compañeros a María ¿cómo analizas lo sucedido después de Chávez? y ella responde Estados Unidos obedece a su doctrina Monroe por lo que desde la época de Bolívar han tratado de impedir que nos independicemos y ese fue el trabajo de los emisarios norteamericanos en el Congreso de Panamá de 1824 cuando sabotearon la unidad nuestro americana su idea era repartirse con Europa este continente tienen 500 años robándonos ha sido un saqueo permanente ejecutado con la complicidad de la oligarquía local y todo el que se les ha opuesto lo han asesinado es un imperialismo asesino que nadie lo dude nosotros hemos decidido ser un pueblo definitivamente libre y por eso como dije al inicio del programa desde que Chávez asumió la presidencia de la república por vez primera hasta nuestros días siguen con ese intento de acabar con nuestra revolución no han podido ni podrán nosotros continuamos resistiendo y venciendo pero que nadie se confíe porque el asedio contra nuestra patria continúa seguiremos venciendo que nadie lo dude que viva Chávez que viva Maduro que viva la patria nos vemos la próxima semana hasta la victoria siempre ya yo no soy yo yo soy un pueblo yo me siento encarnado en ustedes tú también eres Chávez muchacha venezolana tú también eres Chávez muchacho venezolano tú también eres Chávez trabajador trabajadora abuela abuelo tú también eres Chávez el instituto de altos estudios del pensamiento del comandante eterno Hugo Rafael Chávez Frías presentó la voz de Chávez sobre el espejo del viento voy mirando la sabana chávez 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 Gracias.